...de la noche, categoría K69 kilogramos, en rincón rojo, Facundo Gávila, rincón azul, Mariano Smich, con cerro de 3 minutos por 1 de descanso, hábito de tomate señor, Rubén Farías. forno, sus pantallas, el baño, se24, el baño, se20, el baño, se presenta en una prueba, que te da un buen día, vamos a amar, 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 Primero Próximo ¡Dale, hijo! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡Alto! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bate la mano, papuno, lawijo de mí! ¡Vamos ! ¡Esta fapa, otra! ¡Vamos, Pacundo! ¡Vamos, Pacundo! ¿Qué sería la serpíndica culera? Sí, boludo, la vez pasada que fui al seminario de carrera Segundo está afuera Segundo lo ha Sí, boludo, la vez pasada 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 Casi pa actor Dice bala Vino divino ¡Alto! ¡Alto! Por él con una derecha. ¡Ajá, por él! ¡Alto! ¡Monton! ¡Ajá! ¡Gracias! No es culpa de él, la abriga es culpa de él. Por él se puede. Pero viste que después estaba mirando que todos salen con el sello de 85.9 salió. ¡Entra, Pacú! ¡Entra, Pacú! ¡Entra, Pacú! ¡Entra, Pacú! ¡Entra, Pacú! ¡Entra, Pacú! ¡Qué poronga esos cabezales, amigos! ¡Cambiás su cabezal! ¡Ey! 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 ¡Cambiás su cabezal! ¡Qué poronga, por favor! Y ya no queremos ir. La queremos ir a comer la pizza que te va a far trofe. Frしpro CBD dice que yo iba a comer una pizza. ¡Anônor Vouper! Aspubietal. Acomodalo, mamá. Mándale cinta, mira, segurale. Cinta, cinta, mira. No, te preocupa el cabezal eso. Mándale el cabezal. Mándale el precinto. No viene a prender los juegos. Tirar, girar. Vamos ahí, comente, amigo. Todo adentro, Ale. Todo adentro, nada afuera. No hiciste acordarle de esa. Todo adentro, nada afuera, eh. Por eso, pero queda en eso. Igual el otro problema abajo. Vamos Pacu. Vamos Pacu. ¡Vamos Pacu! 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 ¡No dejiste acordarle de Esteban jayos. ¡Vamos! ¡Vamos Pacu! ¡Vamos Pacu! pero命 cumplió hasta el resto del occidente. ¡Vamos Pacu! ¡Vamos Pacu! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Fútbol! 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 Olio 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 �мен ¡Gracias!